Si te has dado cuenta, en la parte de atrás de mí en el garage, falta algo muy importante, y es de hecho la puerta del garage. Acabo de recibir una llamada de mi técnico de puertas de garage, finalmente han llegado mis puertas, he estado esperando durante 3 meses para poder conseguirlas, ya que son un modelo más personalizado que las generales, además de que la altura de estas puertas era un pie más alta. Así es que, lo que haré en este video es que te mostraré cómo cablear los sensores, y también incluiré un pequeño segmento adicional sobre cómo cablear la alimentación para la apertura de puertas del garage. Si eres nuevo en el canal, mi nombre es Josh y este canal se trata de construir tu casa y ahorrar mucho dinero. Asegúrate de suscribirte, activa la campana para recibir notificación cada que publico un nuevo video y deja un like en este video, es todo lo que pido a cambio del video. Ahora te mostraré el cableado que necesitarás para conectar los sensores y proporcionar corriente de luz, así que vamos allá. El cable que necesitarás para los sensores es un cable de termostato, en este caso tengo un rollo de 18-2 de 100 pies de longitud. Voy a estar instalando dos puertas, por lo que necesitaré dos rollos de este cable. La longitud del cable que necesitas dependerá de tu situación, pero bueno, en mi caso específico, alrededor de 100 pies por puerta es lo que voy a estar ocupando. Si te preguntas qué tipo de cable necesitas para alimentar la apertura de puertas del garage, utilizaré un cable 12-2, que es el mismo cable que utilicé para cablear todos los enchufes de mi casa. Y la longitud nuevamente dependerá de tu situación y necesitarás grapas para cables para fijar como tal el cable y también ocuparás algunas grapas para fijar el cable en su lugar. Así que asegúrate de tener estos elementos a la mano. Hacer esto será muy simple y sencillo. Otra cosa importante que debes saber antes de arrancar es la ubicación de tus sensores y te mostraré dónde están y también necesitarás saber dónde vas a instalar el botón para la apertura de la puerta del garage y la distancia desde la apertura en la que se encuentra el abridor de la puerta del garage. Así es que te mostraré algunos consejos y ejemplos sobre cómo determinar estos detalles. Así que vamos a ello. Si te preguntas cuál es la marca de la puerta del garage que voy a instalar, es Clopay y la marca de la apertura o el abridor de puerta del garage es Liftmaster. Solamente para que lo sepas antes de ver el video y te preguntes durante todo el tiempo. Lo primero que debes saber es dónde vas a colocar el botón en la pared para poder abrir y cerrar la puerta del garage. Así que en mi caso voy a colocarme fuera del interior de mi casa hacia el garage. Entonces justo por aquí será un buen lugar para instalar la apertura o el botón de apertura del garage. Así que tú decides dónde desearás instalar el tuyo. Eso dependerá completamente de ti, pero yo ya lo decidí. Así que ahora que sabemos dónde va a estar instalado el botón, pasemos a la instalación de sensores. Debes saber dónde se colocarán los sensores en tu puerta del garage. Así que hay un sensor en esta esquina inferior de la puerta del garage y otro en la otra esquina inferior de la apertura de la puerta del garage. Y bueno, la forma en que funcionan los sensores es que uno de ellos emite un láser hacia el otro sensor. Y si algo obstruye esta trayectoria como una persona, la puerta del garage no se cerrará para evitar cualquier daño. Es muy importante tener los sensores instalados y funcionando adecuadamente. Muy bien, ahora que sabemos dónde se encuentran los sensores, necesitaremos saber dónde se colocará la apertura de la puerta del garage en el techo. Te mostraré cómo determinarlo. Necesitamos saber dónde se ubicará el abridor de la puerta del garage en el techo, ya que ahí es donde pasaremos todo nuestro cableado de termostato. Cada sensor y el botón en la pared estarán conectados justo donde se instalará el abridor de la puerta del garage. Para determinar la ubicación del abridor de la puerta del garage en el techo, todo lo que tienes que hacer es conocer la altura de tu garage. Si vas a tener una puerta del garage de 7 pies con una abertura de 7 pies o una puerta del garage de 8 pies, entonces todo lo que debes hacer es sumar 3 pies a eso. Esa es la medida desde el exterior de la pared del garage, donde está la abertura, hasta el interior del techo. Ese es exactamente el lugar donde estará la alimentación eléctrica para el abridor de la puerta del garage y donde vas a pasar el cable de termostato para tus sensores. Ahora que ya sabes cuán atrás estará, también necesitarás saber que estará en el centro de la abertura, entonces justo donde está esta viga de aquí. Dado que mi puerta del garage tiene una altura de 8 pies, mi medición aquí en la parte trasera fue de 11 pies desde el exterior de la abertura. Hice una marca y conseguí una caja de toma de corriente común, una caja típica de plástico y ahora lo que voy a hacer es que voy a instalar esto aquí para que así no tenga que estar pensando más en ello y voy a pasar mis cables justo a un costado de la caja. Ok, si ves aquí, tengo un cable de sensor que va hacia arriba, entra al techo, puedes apenas verlo ahí arriba y está pasando justo al lado de el enchufe que estamos usando como fuente de energía y luego si vamos a este otro lado de la puerta, tenemos la misma cosa, tenemos nuestro cable de sensor que corre hacia arriba dentro de la pared, sube al espacio del ático y luego va hacia el siguiente enchufe de energía para el abridor de la puerta del garage. Además, si ves aquí, quiero que notes este pedazo de cable de termostato con cinta negra en él. La razón por la que me gusta marcarlo con esta cinta negra es porque esto le indica al instalador de la puerta que ese va a ser el que va a ir hacia acá para nuestro interruptor del abridor de la puerta del garage. Así que vayamos acá, este de aquí es el cable principal que va a la puerta del garage que acabo de mostrarte, por lo que va a operar este abridor de la puerta del garage y entonces está este otro aquí no te proporcionaré los detalles completos pero este va hacia la puerta del garage completa este cable de aquí justo aquí en este espacio va a perforar la pared y eso será nuestro pequeño botón para abrir la puerta del garage y así es como funcionan los sensores y ahora quiero mostrarte la alimentación eléctrica lo que hice es que aquí está la alimentación eléctrica como te mostré antes y está yendo directamente desde este enchufe hacia el siguiente así que estos dos enchufes van a alimentar los abridores no realmente operarlos sino proporcionar energía lo que hice fue hacer un puente directo desde los receptáculos del garage aquí como puedes ver aún se deben instalar más enchufes y conexiones en este garage pero aún no he llegado a eso sin embargo solamente quería mostrarte cómo estoy proporcionando alimentación eléctrica al abridor de la puerta ahora que ya he tendido todos los cables en el espacio del ático tanto los de los sensores como los de alimentación para los abridores de la puerta del garage y también he cableado las luces aunque no te lo mostré eso será para otro vídeo pero he completado todo el cableado en el ático lo que haré mañana será colocar las placas de yeso en el techo utilizando un elevador de placa de yeso de esa forma cuando el instalador venga a colocar las puertas del garage todo estará listo y quiero aclarar que no soy un instalador de puertas del garage por lo que no voy a hacer un vídeo sobre cómo hacerlo simplemente no tengo idea de cómo se hace y no pretenderé que lo hago bueno chicos espero que hayan encontrado mucho valor en este vídeo si tienes cualquier comentario sobre este proyecto asegúrate de hacer una sección de comentarios abajo quiero agradecerte nuevamente mi nombre es Josh este canal se trata de construir tu propia casa y ahorrar mucho dinero los veo en el próximo vídeo PUS sé que la iluminación se ve realmente mal en este momento pero el sol está llegando desde este ángulo y realmente empeora la iluminación sin embargo desde este ángulo casi puedes ver dónde se colocará el sensor real entonces si esta es la abertura lo que debes hacer es saber que aquí en la parte inferior de la puerta habrá un sensor y aquí estará el otro y como funciona es que simplemente emite un rayo láser de un sensor hacia el otro así que si hay algo en el camino la puerta del garage no se cerrará y no lastimará a esa persona así que es una característica de seguridad muy importante a tener en tu puerta así que ahora que sabemos dónde están ubicados los sensores hablemos de cuán atrás desde la abertura vamos a instalar el abridor en sí para que los cables de los sensores terminen allí así que y bueno lo 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 Gracias.